Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter-Strike Global Offensive Y bueno Linduras, estamos acá para reaccionar esos videitos locos, bizarros, épicos, divertidos Esos videos que decimos, hermano, por favor, viejo, ¿cómo pueden pasar estas cosas en el Counter-Strike? Así que ya saben, si les gusta este tipo de contenido, dejen un like y producción, envíenme ese video Dale viejo, lo tengo todo el día Bueno, muy bien, comenzamos con el primer clip del día de, atentos Mapita de Major, Cloud9 vs Face, el ganador de la Major No ¿Cómo trolleó Rops en esa round, amigo? Hola, ¿cómo estás? Qué maravilla, las patas, brother Bueno, muy bien, atentos, próximo clip, Monesi Monesi el que se aprovecha de los bugs Luke dice Ah, cómo le gustan los bugs a Monesi, hermano ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Se vio producción? A ver si lo vio, ¿se lo ve? Quiero pausarlo justo, hermano Muy bien, tira la Eto Fix, dice Valve Fix, Valve, ¿no? Hermano, yo no vio nada Yo no vio nada, hermano Si Monesi vio algo, será porque tiene Wallhack, bro Bien, atentos Liquid vs Vitality Opa Oh, es Adeto, amigo 6, 21, 16 de HP Y mató a un chabón O sea, los hizo concha, hermano Yo tengo un Adeto Y a un chabón le saco dos Y después el Adeto rebota y me mata a mi seguro, boludo A ver, atentos No, ¿cómo le vas a disparar con la Nova? Uh, lo mató, amigo La Nova desde 200 kilómetros Uy, sí Sacó la Glock Uh, lo partió No tenés balas Bueno, recarga tranquilo Total no hay apuro 16 a 1 Ahí, amigo Los botardos Atentos Sí, Magic Lo que juegas, hermano Uh, los hizo concha, hermano No, amigo Los hizo concha A ver, atentos La Flash más poderosa En todo el mundo A ver, Snorux A ver, Paps ¿Qué tenés para mostrarnos? ¿Qué tenés para enseñarnos? Se viene Ponle la Smoke A verte Bien, o va a medio O rushe a ratas Bien, rushe a ratas Atentos No No, amigo Corre, Dorux Corre por tu vida, brother Amigo, tiene una Flash Explotó y Pum Pantallazo azul, amigo Nos vemos en Disney Decí que tiene doble setup stream, amigo Porque si no A ver, Baldu Baldu que tenés para mostrarnos Molotov ahí Rebotada para azul Que no es una mierda No es una mierda por dos Mata uno, Baldu Sí Buena mira esa Me gusta, Baldu Te la voy a robar, eh Tiramos deto Rebotadita ¡Bum! Se llevó a tres pies Para la casa, amigo Muy buena Opa, simple Ah, mejor de esta ronda Esa es la concha, hermano Ah, Luis, olvidate Ahora atentos Uh, trilateral, amigo Oh my god Oh my god, hermano Uh, entró bien, eh Entró bien ese trilateral, bro A verte Otro trilateral Capita A verte Uh, lo vi, amigo Te he chiteado, brother Opa Opa, 2000 IQ Fuck ya lo ese Está bien, mata primero Ay, qué lástima Que no te dio el tiempo, boludo Opa, esa info Esa info de ojete ¿Viste cuando clagas mira Y sacas info de ojete Y matas a un chabón? Pero de ojete nomás ¿Quién te queda? ¿Uno? No, es uno, amigo No tenés kit Bueno, pros don't fake, bro ¿Hay kit? Pregunta Mmm, llegaba, boludo Creo que llegaba, eh A ver, con la flash No scope No scope Ah, lo escuchaste en el humo No scope No scope Bueno, amigo Le sigue y matas No El último, amigo Le pongo en la rodilla Y su concha Sin, Coco Oh, amigo Nos partió Para no me mató a Sinco What? Oh, what? ¿Cómo matás? Mató al Dele No me jodas Que mató al Dele ahí Amigo, what? ¿Cómo le vas a pegar así saltando, amigo? Pedazo de atrevido Uh Bueno, hablando de atrevido ¿Qué dice, amigos? Sí, Patsy A verte Ay, Patsy Oh, Patsy Está re sólido esa ronda Oh, Patsy El carry, amigo Los partió, eh Ay, 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 ay ¿Y ahí qué haces, amigo? Matas a todos O estás en concha A ver 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 No había esta jugada, eh Uh Uh Amigo Amigo ¿Cómo perdés? Está bien Bueno, puso unas ricas balas Pero ese, amigo Eso no lo podés perder Bueno, así lo podés perder Lo perdieron Chico, tienen el mismo anti-ghost, amigo Yo pongo el mismo anti-ghost Que el chabón Se copió de mi stream Te juro que yo no me copié el suyo, eh Amigo Hola A verte Viene uno de uno, amigo Tienes que matar la bomba, brother Estás complicado, eh O lo vas a buscar Ay, ¿por qué está ahí el rival? Cuidado la de esto, brothers Ay, amigo Lo va a mufar Ah, pensé que lo mufaba, amigo Le dijo Nav se va a hacer un ace Dije Le ponen una Le ponen una en la mufa Uh Uh, amigo Y el sonido Uh Bueno, hola Esa kill, amigo Bueno, amigo Todo tenso, hermano Por favor Me da un miedo esa gente, amigo Me da un miedo Algún día tener que jugar Contra esa gente Y me partan la cabeza Uh, me mató con la de esto Uh, nojo Uno de uno Era uno de cuatro, amigo Ronda difícil Creo que si no mataba Al de la de esto No la ganaba, eh Media Luna Ah, casi entra Ah, ¿lo mató? Sí, lo mató, amigo Se fue insta-tradiado Aguantá, Rain Amigo, ni que hubiese ganado la Major Boludo Para un toque, boludo No, no, la cara de Tryhard Del chabón Me encanta A ver Uh Amigo, la pestaña Uh Sí, esa carita de Tryhard Me encantó, eh Do a ver su do Che, cuántas boli, hermano Uh, ¿qué le pone? Uh Metió dos flicardos ahí Buenardos Y bueno, lindos Por acá el video del día de hoy Si les gustó, un like Y nos vemos en el próximo video Loco De estos que hago yo siempre Así que nada Gente, arroz Y chau, chau So fight And fight And die For the things you know Your love Do what you think is right And your life Do what you want 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 Do what you want